bueno pues también que veníamos me están pegando un sueño rico 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 como para orillarme una hora y a dormir pero quiero llegar a Juanitos a las 3 de la tarde con el favor de Dios y todo salga bien con el favor de Dios y todo salga bien con el amor 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 con el amor